hola parranderos esta es la primera carne asada que me voy a aventar en esta temporada aunque más que nada son unas hamburguesas simples sencillitas y unos elotes pero déjenles enseño como yo me preparo esas hamburguesas se les va a antojar ya que descalentó chingón el asador se procede a limpiar son más que un madera los que saben de carne asada saben que este humito es escandaloso se les va a antojar a todos los vecinos mirense nomás que chingón y como ya es costumbre se les da una limpiada con su cebolla nomás chequense eso que tal chilla esta cebollita algo que yo le estoy intentando es que le pongo el sazonador y ya después las aplasto porque cuando las cocinas tienden a encogerse entonces así aplastaditas me gustó la última vez que las hice y vamos a calar la horita a ver qué tal salen ahorita estoy usando un sazonador que se llama cajón style supuestamente ser un poquito pico citón de luciana vamos calarlo a ver qué tal sale sin miedo póngale todo así que se cubra la carne completamente yo trato ahorita de ponerla la carne un poquito retirada al fuego para que no se me queme rápido y luego pues vienen 10 desfilando los elotes eso se quede en la orilla chéquense nomás la manera más fácil de saber si ya está una hamburguesa es de que la que no salga nada de sangre nada de color rojito lo que sea eso ya quedó fíjense nomás que chulada esto también ya quedó es por eso que les recomiendo que aplasten la sangre antes de ponerla porque de esa manera se puede cocinar más rápido una vueltecita por allá y a la vez va a conservar más su jugo una vueltita y la estamos retirando vamos a ponerle un quesito a este mero y le chéquense nomás vamos a proceder a quemar el pan para que salga bien crujiente aquí donde 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 haya quebrada lo cerramos el pan ya quedó tostadito chéquense esto nomás casi se mandaba pasando viene la carne miren son nomás que chulada su que echa o ya mostaza de la que pica suena medio fuego ya se está acabando sorry y listo raza miren chéquense nomás en unos minutos tremenda comidona que me voy a aventar raza espero que les haya gustado este videito aquí en corto preparándose unas hamburguesas chacalosas y de antemano dejen les recuerdo que participen en este sabadito 8 de mayo a las 9 de la noche en honor a todas las madres así es de que los miramos suscríbanse todavía tienen tiempo de aquí hasta el sabadito suscríbanse para no andar no andar batallando en mero día platíquenle a su familia a sus amigos para que también puedan tener la chance de participar y poderle dar ese dinerito a su mamá ya saben el día de las madres es un día especial se me cuidan hasta luego adiós